Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer una deliciosa milanesa con matambre de cerdo. Para arrancar vamos a hacer la mezcla de condimentos, picando el ajo, una buena cantidad porque va a ser un matambre entero. Perejil fresco, todo bien chiquitito para que le dé aroma y sabor a esta preparación. En un recipiente vamos a colocar huevos, vamos a condimentar con un poco de provenzal picadito, orégano, ají molido, sutil para que no vengan los bomberos, mostaza, media taza de leche que va a tiernizar la preparación, pimienta negra y un poquitín de sal. En el caso del matambre lo importante es retirar lo que es el excedente de grasa y marcarlo para que no se achique. Condimentamos con un poquito de sal y vamos a dejar marinar en la mezcla de huevo. Déjalo mucho tiempo así te va a salir súper rico. Más tiempo de marinado, más rico te va a quedar. Lo vamos a pasar por pan rallado, rebozador de un lado y del otro y lo vamos a colocar en una fuente con un poquitín de aceite. Sobre la base y por encima de la milanesa. Lo vamos a cocinar hasta que esté doradito. Y para darle una vuelta de rosca le vamos a agregar tomatitos, queso muzarella de la tío de raza, obviamente, y llevamos otra vez al horno cuando queda todo fundido. Lo terminamos con rajas de tomate, huevo frito por encima, provenzal que le va a dar un toque delicioso y listo. No te olvides de guardar y compartir.